A ver, que salgan un grito chingón de la banda A ver si me ayudan a cantar esta canción que dice Estoy esperando mi camión Estoy esperando mi camión Quiero que me vean muy lejos Y a la chingada de aquí No me he podido consolarles De que me dañan el alcohol No me he podido consolarles De que me dañan el alcohol No me consola ni la monta, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una ruina De todo lo mejor De todo mi dinero De todo mi amor Y sin embargo Ya no me abandono Estoy esperando mi camión Quiero que me vean muy lejos Más fuerte otra vez Estoy esperando mi camión Quiero que me vean muy lejos Y a la chingada de aquí La última vez que salgas a sirvientes Estoy esperando mi camión Quiero que me vean muy lejos Y a la chingada de aquí Me he pedido Gracias por ver el video.